Hola mis amigos, bienvenidos a su programa Las Píldoras del Dr. Borja. Este es el programa que le lleva a usted a este mundo maravilloso de la ciencia médica. Nos aprestamos a comenzar esta hermosa aventura del conocimiento humano en este mundo fascinante del organismo humano. Todo lo que acontece en él, todo lo que lo afecta, todo aquello que sirve para prevenir enfermedades, todo aquello que sirve para curar enfermedades. Su programa Las Píldoras del Dr. Borja es una cortesía de su servidor, Guillermo Borja González, neurocirujano de la Universidad de Cartagena, enclavada en el corralito de piedra en la costa norte de Colombia, y neurocirujano endovascular neurointervencionista formado en la Fundación Instituto ENERI de la Ciudad de Buenos Aires en la República de Argentina. Me plaza mucho compartir con ustedes estos detalles, esta información tan importante en este mundo fascinante de la medicina. Todo lo que acontece en este mundo interesante, las nuevas técnicas en tratamiento, las nuevas técnicas quirúrgicas, toda esa información maravillosa de los adelantos que la tecnología y la ciencia nos aportan en el campo de la medicina. Indiscutiblemente que toda la ciencia permite avances diariamente. Nos quedamos asombrados como la electrónica, como la cibernética, cómo toda esa serie de conocimientos se van ampliando, aumentando de manera inconcebiblemente rápida. Lo que hoy es un adelanto, pasadas unas pocas horas, se convierte en algo obsoleto, sale una tecnología, una ciencia, algo totalmente nuevo, inusitado, que descresta a la gente, que le pone interesado y que de pronto está atento a que el conocimiento se le va a escapar y que no sabe cómo hacer para captarlo y capturarlo y vivir esa ciencia tan vertiginosa que nos trae tanto conocimiento. Les invito en este momento a que se pongan su cinturón de seguridad y que abordemos la nave que nos llevará a ese espacio infinito, maravilloso e inconmensurable de la medicina. Este es un programa hecho para usted, para sus hijos, para sus hermanos, para su vecino, para el niño, para el adulto, para el anciano, para todos los que tenemos una neurona o dos neuronas o millones de neuronas. Basta con tener una sola neurona para tener una gran capacidad de aprendizajes. El Señor, Dios Todopoderoso, nos regaló 100.000 millones de neuronas al nacer. Una sola neurona es tan portentosa, tan maravillosa, que ni aún el computador más moderno y más poderoso la puede igualar. Porque la neurona humana no solamente procesa la información, no solamente tiene información, sino que crea nueva información, que eso no lo tiene ningún computador, no lo tiene ninguna máquina. De ser creativa. Además, la neurona tiene algo muy importante, que es el sentimiento, el amor, el espíritu, que es que al fin de cuentas anima al ser humano. Entonces, mis queridos amigos, mis queridas amigas, acomódense y comencemos a mirar esta fascinante aventura del cuidado neurocrítico. Vamos a hablar en esta ocasión del paciente neurocrítico. Es aquel paciente que tiene alguna lesión, que tiene algún compromiso de su sistema nervioso central y que está poniendo en peligro y en grave riesgo su vida. Miremos entonces, ¿qué nos aportan las imágenes? Aquí tenemos en esta primera imagen la representación de un medio de transporte elemental, de un medio de transporte que antes utilizábamos con muchísima frecuencia y era el método más moderno que en la antigüedad la humanidad descubrió. ¿A qué velocidad podríamos desplazarnos nosotros en un jumento, en un asno, tal vez a 5 a 6 kilómetros por hora, de pronto a 7 a 8 o a 10 kilómetros por hora, cuando el animalito era bastante avanzado, cuando el animalito era bastante dinámico? ¿Y qué decir de esta forma de transportarnos también en la antigüedad? Miren, una chalupa, una barca primitiva, una canoa, una sencilla canoa. Con ella surcábamos las costas, porque no podríamos surcar los mares. Y a esa velocidad se viajaba en aquel tiempo. La velocidad con que nos desplazamos hoy en día es tan espectacular que también ha conllevado a graves peligros para la humanidad. Dígame usted, piense a qué velocidad puede desplazarse esta canoa entre una ciudad portuaria como, por decir, Nueva York. ¿Y cuánto podría tardar en llegar desplazándose desde Nueva York a Miami? Muchos días, tal vez meses, con graves peligros para la vida de los que se desplazaban en ella. Pero miren entonces lo que ocurre cuando esa canoa, cuando esa chalupa, cuando esa embarcación pequeña y sencilla se convierte en esta ciudad flotante que se desplaza tal vez a 70, 80 nudos por hora, 70, 80 millas náuticas, tal vez 120, 130 kilómetros por hora. Qué interesante es lo que acontece con el tema de transporte. ¿Y qué decir de este transporte de carga donde es más que una ciudad flotante que puede llevar miles de toneladas, no solamente a una velocidad mayor que cualquiera podía imaginarse, sino también con una capacidad de carga tremendamente importante? Esto expone al ser humano que se transporta en estos medios a accidentes, a situaciones de riesgo, a lesiones en su sistema nervioso que por desplazarse a gran velocidad y por impactar en su cabeza, en su sistema nervioso, puede conllevar importantes lesiones. Y miren, este avión que le meten una carga tremendamente grande, no solamente en materias, sino en personas. ¿Cuántas personas pueden ir cómodamente sentadas en esta aeronave? Tal vez 300, tal vez 280, de pronto 350 personas. ¿A qué velocidad se desplaza esta aeronave? 800 kilómetros por hora, 900 kilómetros por hora, 700 kilómetros por hora, no importa, pero la velocidad es muy alta. El riesgo para los que viajan en esa nave es muy alto también. Es importante la capacidad de destrucción que tiene una aeronave que se desplaza a una gran velocidad. Por supuesto, hay los riesgos, pero también hay las precauciones y las medidas de seguridad perfectas y bien logradas para que el hombre evite estos accidentes. No solamente estamos hablando del medio primitivo, antiguo, en que transportábamos la carga, lo comparamos de inmediato con este sistema de transporte interespacial. Salimos del planeta Tierra, salimos a la Luna, nuestra primera conquista, pero ya hemos llegado a Marte y hemos llegado a otros planetas distantes de nuestro sistema solar. Lo importante es la forma en que nos desplazamos, lo importante es el riesgo a que nos sometemos cuando nos desplazamos en un vehículo de transporte. ¿Cómo nos ingeniamos? De muchas formas para que este vehículo de transporte sea lo más eficiente posible, el que en un solo trayecto pueda cargar tal vez 200 kilos, tal vez media tonelada. Y no solamente cargando mercancía, cargando productos para una cocina, para un restaurante, para una fábrica, sino también cargando vidas humanas. El alto riesgo a que está sometida la población humana es sumamente importante en la formación de grandes problemas en el sistema nervioso central. ¿Y qué hablar del factor tiempo? El tiempo es oro, dice ese adagio popular, que todos lo conocemos. Mientras más pronto hagamos las cosas, más podemos obtener estos billetes. La denominación internacional, la moneda internacional, pero no importa que sea en pesos, que sea en dólares, que sea en libras esterlinas, que sea en liras, que sea en bolívares, que sea en yenes, en cualquier tipo de moneda. Lo interesante es que mientras menos tiempo yo use, yo gaste en una actividad, más rentable va a ser mi profesión, más rentable va a ser mi actividad y mejor rendimiento voy a tener. ¿Y qué decir de los deportes, de las competencias a nivel nacional e internacional? Deportes como el ciclismo, deportes como el automovilismo, con el mismo fútbol, que implica movimientos a una velocidad mayor y que implica una exposición mayor al traumatismo, que implica la exposición a lesiones importantes de nuestro organismo, sobre todo del sistema nervioso central. ¿Y qué decimos del estrés? ¿Qué decimos de las preocupaciones? Esta es una persona que está pensando en el dinero que tiene que pagar, que está pensando en el dinero que se va a ganar, en las inversiones que va a hacer, en todas las expectativas, en los planes y proyectos que tiene y esto genera estrés. Estrés es una situación nueva de exigencia para el ser humano, en donde surge la angustia, surge la tensión emocional, se eleva la presión arterial, aumenta el ritmo cardíaco, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la secreción de adrenalina, aumenta la secreción de hormona tiroidea, aumenta la secreción de glucocorticoides y aumenta el riesgo de una hemorragia cerebral y aumenta el riesgo de un infarto cardíaco y aumenta el riesgo de una úlcera sangrante y aumenta el riesgo de un colon o de una hemorragia en el colon por un estrés. Y si anotamos que todo cambió, que cambió mucho cuando las enfermedades del sistema nervioso, cuando el paciente neurocrítico comienza a tener una atención especial en las unidades especializadas del cuidado neurocrítico, en las famosas UCI, Unidad de Cuidados Intensivos. Este enfoque clínico y de tratamiento del paciente mejoró tremendamente el panorama de aquella persona afectada de una hemorragia cerebral, de una trombosis cerebral, de un infarto cardíaco, de una enfermedad respiratoria o de algo que pusiera en peligro su vida. Porque las unidades de cuidado crítico permitieron que la mortalidad del trauma encefalo-craniano grave disminuyera del 50% al 36%. Antes de que se implementaran las unidades de cuidados intensivos para el paciente neurocrítico, el 50% de esos pacientes indefectiblemente morían. ¿Y por qué morían? Porque la mortalidad era tan alta debido a lesiones secundarias, no al trauma directo, sino a la infección respiratoria, a la hipotensión arterial, a los procesos de deterioro que se presentaban cuando las personas eran sometidas a este tipo de situaciones. ¿Y qué decir, mi querido amigo, de no solamente el trauma, sino otro tipo de enfermedades? La mayor parte de las medidas que inciden en la mortalidad siguen siendo muy sencillas. ¿Por qué se muere un paciente crítico por el control de la vía aérea? Un paciente que se accidenta en una carretera. Un paciente a quien se le produce una hemorragia cerebral, a quien le da una trombosis cerebral, muchas veces muere porque las secreciones, el moco que produce, normalmente no lo puede deglutir, no lo puede tragar, no lo puede movilizar porque pierde el reflejo del vómito, pierde el reflejo nauseoso y esa secreción se encharca dentro de su garganta y se va por la vía respiratoria hacia los pulmones. Y ahí es cuando decimos que el paciente se mata, se muere el mismo por su propia secreción. Porque no está consciente, no tiene la plenitud de sus facultades y no es capaz de movilizar ese moco que usted conscientemente lo esputa, lo expulsa y queda libre su vía aérea y no se va a complicar. Otro detalle importante, la prevención de la hipotensión arterial. Un paciente con un trauma cronencefálico, un paciente con una hemorragia cerebral, un paciente con un accidente vascular cerebral trombótico o embólico o un paciente que tiene una fibrilación auricular, ¿por qué se muere? Porque la presión arterial muchas veces se baja. Entonces, la sangre que debe llegar al cerebro no llega en la cantidad ni con la presión adecuada. Esa baja de tensión arterial determina que la neurona no reciba el flujo sanguíneo adecuado y entonces entra en una situación de hipoxia. La hipoxia produce edema cerebral y el edema cerebral finalmente es el que mata al paciente. Entonces, primer paso para atender un paciente neurocrítico, tener un buen control de la vía aérea, que no haya una obstrucción de su garganta, que no haya una obstrucción de su tráquea, que no haya una obstrucción de sus bronquios, que no haya, por ejemplo, un hematoma intratorácico, un neumotórax, atención, que no haya un hemotórax, sangre dentro del tórax, aire a presión dentro del tórax, que comprima los pulmones, que comprima la vía aérea y que no le permita respirar bien al paciente. Es una de las principales causas de muerte, o que el paciente accidentado, o que el paciente con un ACV trombótico, o hemorrágico, que tiene una prótesis dental, la prótesis en su inconsciencia, pierde el control de ella, se suelta y se va para la vía aérea, se incrusta en la vía aérea y el paciente muere asfixiado. La persona muere ahogada con su prótesis dental, porque nadie lo pudo socorrer, porque se encontraba solo y porque estaba en estado de inconsciencia. Otro factor importante, el control de la glicemia, el azúcar en la sangre. Cuando hay baja de glucosa en la sangre, esto lo sufre la neurona. La neurona no puede darse el lujo de pasar cinco minutos sin glucosa, porque la glucosa es la gasolina, la glucosa es el combustible para que la neurona funcione. La neurona no guarda glucosa en su interior, la neurona no guarda el azúcar en su interior, entonces tiene que recibirlo de la sangre de manera permanente, constante. Cuando hay una baja de glicemia, puede haber convulsiones, cuando hay convulsiones puede haber edema cerebral y puede sobrevenir la muerte del paciente. La prevención de la hipertermia, es decir, que haya fiebre, por cada grado de fiebre, se sabe y se conoce que son diez latidos de que se producen diez latidos de más por cada grado de fiebre. Es importante tener en cuenta este detalle porque cada diez latidos implican un gasto cardíaco aparentemente mayor, pero que cada vez es menos eficiente. El latido cardíaco fatiga al corazón, le va dando una dificultad tremenda para que se den de manera adecuada todas las funciones sanguíneas, toda la circulación dentro del cerebro. La prevención de la hipertemia, ese es lo sencillo, esa es la parte fácil y sencilla, completamente sencilla que debemos tener en cuenta para el cuidado básico, para el cuidado fundamental del paciente con un trastorno neurológico y que su vida esté a un estado crítico. Esta es la primera parte que le quiero comentar en su programa Las Píldoras del Dr. Borja, que son píldoras para el conocimiento, para la academia, para el aprendizaje, para que usted conozca mucho de medicina y pueda prevenir muchas enfermedades usted y su familia, porque este es un programa para disfrutar en familia, para compartirlo con los hijos, con los hermanos, con los tíos, con los abuelos, con los padres, con los vecinos, con todas las personas amigas y así enriquecernos de esto que nadie nos puede quitar de la cabeza, el conocimiento. Este es su programa Las Píldoras del Dr. Borja. Las Píldoras del Dr. Borja, su programa. Este es el programa que llega a su hogar, que llega a su oficina, que llega a su trabajo, que usted lo puede ver desde su móvil, porque es un programa que llega a todos los rincones del universo, desde muchos lugares, se comunican con nosotros y nos comentan de qué valiosas son estas charlas, estas conferencias que enriquecen tanto el conocimiento, la mente, la inteligencia suya, como también su espíritu, porque Las Píldoras del Dr. Borja no son solamente un fin académico, es un fin espiritual para que usted se enriquezca en todos los aspectos de su vida, para que juntos compartamos estos momentos tan importantes en que disfrutamos, nos solazamos con la ciencia médica. La ciencia médica es fascinante, es interesante, es hermosa, es maravillosa, porque todos los días nos ofrece cosas nuevas, interesantes, fascinantes, increíbles, cómo se queda uno maravillado hoy, por ejemplo, haber hecho en dos pacientes unas angioplastias carotibias, abrir esas arterias que estaban ya prácticamente tapadas y que van a producir una trombosis en el cerebro humano. Qué importante es haber abierto esa vía, colocarle un balón dentro de ella, ampliarla y dejar depositado en esa arteria un tubo, un tubo en forma de red metálica que le permite a esa arteria estar abierta y evitarle a esa paciente una trombosis cerebral. qué hermoso es ver esos procedimientos que aquí compartiremos en lo sucesivo, en lo futuro, con cada paciente que trabajamos, con cada paciente que hagamos para que usted observe y disfrute las maravillas que Dios el Señor, dueño de la vida, nos regala a todos los seres humanos. Eso es lo que quiero compartir con usted, para que se enamore de la ciencia médica, para que vibre con cada conocimiento nuevo que usted aprende y estimula a sus hijos, a sus amigos, a sus vecinos, a su esposa, a su esposo, a ser cada día mejor, a ver y disfrutar las píldoras del Dr. Borja. Y vamos a seguir entonces con las imágenes. Veamos qué nos dicen. ¿Qué pasa con los grandes avances tecnológicos? Los grandes avances tecnológicos han sido determinantes para estos grandes cambios que hemos obtenido. ¿Qué ha pasado? Mire, aquí tenemos el TAC cerebral, la escanografía cerebral, que nos permite ver al cerebro humano sin tocarlo a través de los rayos X. Observamos el hueso que cubre el cráneo, el hueso que lo protege. Observamos todo el tejido cerebral y observamos esta lesión. Un paciente que tuvo un trauma cadenencefálico y que tiene una hemorragia dentro del lóbulo frontal del lado izquierdo. El trauma produjo un moretón dentro del cerebro. Produjo entonces una contusión que aquí se ve como una zona blanquecina rodeada de otra zona más oscura. la zona blanquecina es sangre y la zona y la imagen un poquito más oscura es edema, inflamación, hinchazón. ¿Y qué decimos de este paciente que tuvo un trauma severo que antes de morir se le hizo esta tomografía axial computarizada, esta escanografía que mostró algunas regiones donde había sangrado, donde había contusiones, moretones y zonas de edema y miren cuando fallece el paciente porque sus lesiones eran tan severas que prácticamente el cerebro ya no tenía maneras para seguir adelante. Estas son las mismas imágenes en diferentes cortes que se ven ya en la pieza anatómica cuando se le hace la necropsia al paciente. Miren cómo nos permite la tecnología evaluar un cerebro y saber qué tan grave está ese paciente y cómo podemos ayudarlo y si es para operar o no podemos operarlo. Un paciente que desgraciadamente las lesiones fueron tan severas y que le produjeron un daño cerebral marcadísimo muy grande y en su necropsia se encontraron estas diferentes lesiones. Y miren ustedes lo que nos permite mirar en un paciente también de extrema gravedad cómo al golpearse en la cabeza se produce un sangrado dentro del cráneo encima del cerebro un hematoma subdural agudo que comprime inmensamente al cerebro lo desplaza desde el lado derecho del hematoma hacia el lado izquierdo desplazando completamente la línea media comprimiendo al paciente y aquí no hubo tiempo de hacer absolutamente nada el paciente también falleció miren la arteria que se le rompió cómo se rompe esta arteria esta arteria llamada meningia media sangra el paciente de manera crítica grave extensa y rápida que no da tiempo de llevarlo a cirugía un paciente que muere por un hematoma subdural agudo y miren los hematomas intracerebrales sobre todo en personas que son hipertensas por eso yo le digo a mis pacientes cuídese mucho de ese enemigo silencioso de ese asesino silencioso que es la hipertensión arterial muchas personas no le ponen cuidado a la presión arterial no se controlan de manera adecuada toman los medicamentos irregularmente y una presión se sube en un momento dado pronto súbito rápido y mata al paciente de manera pronta también esta es la escanografía que nos permite ver desde temprano cuando el hematoma es pequeño cuando el hematoma todavía no está causando un gran impacto sobre el cerebro y está de tal tamaño que se podría observar y podría evitarse la cirugía pero si sigue creciendo el paciente le hacemos otro tag otra escanografía cerebral y observamos si el hematoma aumentó de tamaño y tendríamos que operarlo por eso la tecnología es sumamente importante este sería el hematoma si le hacemos un corte esta es una representación artística del hematoma que en vivo se ve como sangre rojo y la parte blanquecina se ve como edema cerebral que es esto de aquí esto sería lo rojo lo blanco lo blanco aquí en la escanografía sería lo rojo y lo amarillento lo pálido sería el edema cerebral y que decir de una de una trombosis cerebral cuando hay trombosis cerebral hay una forma de edema falta de circulación en el cerebro afectado y se ve como una hipodensidad oscura en la región frontal y en la región temporal del lado izquierdo en este paciente en este otro paciente esta es una trombosis que comenzó que está fresca que está reciente porque aquí donde están las dos flechas amarillas observamos que hay como una cuerdecita un poquito blanquecina esa cuerda es un coágulo que está dentro de una arteria importante ese detalle como aquí lo vemos de manera más efectiva aquí hay un coágulo de sangre que está involucrado en la arteria cerebral media y se ve sumamente fácil se ve sumamente bien y aquí es un paciente que tiene toda esta región blanca en una resonancia este es un TAC una escanografía este es un examen distinto llamado resonancia en la cual vemos que hay un gran edema cerebral una gran hinchazón del cerebro en esa parte este también es un infarto a nivel de la región frontal posterior en la región temporal parte de la región occipital es una con una un ACV trombótico es una enfermedad oclusiva de este vaso del cerebro que se produjo de una manera evidente y que le está causando un daño bastante importante al paciente y que decir mis queridos amigos de la angiografía carotibia o de la panangiografía cerebral que es un método diagnóstico que se hace inyectando medio de contraste dentro de la arteria del paciente se toman una radiografía de manera sucesiva con un angiógrafo con un seriógrafo que nos muestra todas las arterias del cerebro esta es una toma lateral un paciente en posición lateral donde vemos la cerebral anterior la cerebral media con sus ramas la carótida interna que es la que da origen a estas arterias en la vista lateral pero en la vista de frente miramos la arteria cerebral anterior en la línea media miramos la arteria cerebral media que discurre hacia el lóbulo temporal lóbulo parietal y vemos la arteria carótida interna que es la que le da la vida o que le da origen a las dos a la cerebral anterior y a la cerebral media la panangiografía cerebral que nos permite ver cuando hay una trombosis por ejemplo esta es una arteriografía una panangiografía que está tomando en este momento la arteria vertebral del lado izquierdo y nos da a ver claramente esta falta de llenado de contraste en la arteria secundaria a una trombosis en este sitio se le hace tratamiento al paciente se le quita el trombo se le quita el coágulo y de inmediato el paciente queda en ese paciente queda restituida la circulación cerebral sin ningún problema y que decir si hacemos tempranamente una arteriografía carotidia una panangiografía mirando los vasos del cuello miramos como esta arteria se está tapando precisamente tuvimos dos casos como este muy parecido en las cuales tuvimos que penetrar la arteria abrir esto con un balón especial inflar el balón en el sector que estaba estrecho expandirlo ampliarlo y colocarle un tubo en forma de malla llamado estén para reconstruir la arteria esto se hace de una manera muy sencilla y le salva la vida a un paciente en 30 en 40 minutos que maravilla es la ciencia médica que nos da el Dios todopoderoso y que importante aquí por ejemplo miremos la vista anterior esta es la misma arteria de otro paciente verdad la que vimos primero y esta es una arteria tapada completamente en el paciente anterior veíamos que el medio subía hasta acá esta arteria distal pero aquí se tapa completamente la arteria aquí hay una trombosis aquí no hay nada que hacer este es un paciente que muy probablemente tiene un pronóstico fatal si detectáramos a tiempo todas esas cosas lo podríamos remediar cuando detectamos en este paciente que la arteria se le estaba tapando pudimos hacer la dilatación la angioplastia y luego colocarle el estén y quedó sano y salvo ese paciente ya en este paciente no hay nada que hacer el coágulo está totalmente definido totalmente organizado y ahí no pasa sangre el daño al cerebro es severo porque la sangre no puede dejar de pasar por más de 5 minutos no puede estar tapada por más de 5 minutos y esta panangiografía muestra unas arterias jóvenes unas arterias nítidas definidas sin ninguna irregularidad pero aquí en esta rama llamada cerebral anterior hay una gran dilatación que se llama aneurisma de la arteria comunicante posterior un aneurisma de la arteria comunicante posterior acá en esta otra angiografía o panangiografía vemos una arteria de cerebrada anterior distal que tiene esta imagen en forma de peda invertida este es un aneurisma de la pericayosa este es un aneurisma de la pericayosa diagnosticado y que ya le podemos embolizar mediante una técnica nueva que existe que es embolización con microcoils de platino lo mismo este paciente que se debe embolizar con microcoils de platino y miren como encontramos otra aneurisma en el cerebro tempranamente una aneurisma de la arteria comunicante posterior aquí está este aneurisma lo descubrimos a tiempo y logramos en su interior colocarle microcoils microcoils tapando como un ovillo como una madeja ahí en su interior para que forme trombos coágulos y se tape esta esta malformación vascular esta esta anomalía vascular llamada aneurisma de la arteria comunicante posterior y miremos lo que nos da el TAC cerebral la escanografía cerebral la tomografía en donde vemos la punta de un de un aneurisma gigante de la cerebral media que está calcificado aquí lo vemos grande calcificado y aquí sangró aquí hay sangre en el tercer ventrículo este mismo aneurisma lo podemos ver en una resonancia de una manera diferente con una ausencia de señal un vacío de señal por la velocidad con que la arteria circula en ese lugar da una imagen en forma de hueco como si fuera un queso gruyere aquí lo vemos en una resonancia una angiografía por resonancia aquí está el aneurisma de manera clara y evidente aquí lo pueden observar todos de una manera muy efectiva este aneurisma se trató con microcoil de platino y el paciente quedó sumamente bien y qué decir de los accidentes de tránsito el paciente neurocrítico muere muchas veces en el mismo sitio del accidente pero cuando queda alguno vivo cuando se puede hacer algo los medios de transporte ayudan muchísimo a que la facilidad del servicio se pueda prestar de una manera activa dinámica aquí vemos un helicóptero disponible para transportar a cualquier persona que necesite ser llevada a un centro hospitalario y las comunicaciones miren estos antiguos radios que nos ayudaban a comunicar todas las necesidades que tenían los pacientes llamaban desde el sitio del accidente a un hospital a una clínica y le decían preparen el quirófano preparen tal o cual medida terapéutica porque tenemos un paciente que tenemos que operar que tenemos que ponerle un tubo en tora que tenemos que hacerle tal o cual cosa y un equipo médico estaba esperándolo hoy en nuestra ciudad en todas las ciudades tenemos clínicas bien formadas bien construidas bien constituidas que tienen muchas unidades importantes a nivel mundial vemos personal bien entrenado preparado especializado precisamente en este tipo de fenómenos en este tipo de enfermedades clínicas que todos los días progresan que todos los días nos traen adelanto para que podamos tratar de la mejor forma al paciente y el pronóstico de vida sea cada día mejor clínicas que crecen cada día más que se llenan de profesionales idóneos estudiosos que cada día se preparan de manera importante y que nos permiten tener una mejor formación y mejores resultados para que el paciente sea curado de manera pronta y efectiva y cuidados intensivos bien montados bien organizados con toda la serie de elementos que se requieren para este tipo de actividades camas adecuadas ergonómicas con capacidad de movimiento inflexión en extensión lateral subir bajar etcétera de acuerdo a la necesidad de cada paciente tenemos balas de oxígeno que pueden estar al lado del paciente y si se requiere mover al paciente se pueden ir con él o son tomas de oxígeno que están en la propia pared y que le dan un suministro un flujo de oxígeno y de gases que el paciente requiera que el paciente necesita no solamente eso sino también salas de cirugía para el paciente neurocrítico paciente con una herida por bala en el cerebro paciente con un trauma canoencefálico severo paciente con una un hematoma subdural con un hematoma intracerebral con una trombosis en fin observen bien este quirófano bien dotado con televisión con circuito cerrado de televisión con manejo endoscópico con una serie de monitores que nos permiten ver la frecuencia cardíaca que nos permiten ver cómo está respirando el paciente que nos permiten saber si la saturación de oxígeno es adecuada que nos permiten ver la presión arterial que nos permiten ver todas las funciones cardíacas todas las presiones en todos los niveles de ese cuerpo humano un centro de atención del paciente neurocrítico debe tener TAC o sea tomografía axial computarizada o sea escanografía y resonancia magnética las 24 horas debe tener un servicio de urgencias habilitado para que funcione esas 24 horas debe contar con una unidad de cuidados intensivos bien formadas como ya le mostré debe tener neuroradiología vascular neuroradiología vascular disponible 24 horas debe tener anestesiólogo cirujano general ortopedista cirujano de tórax cardiovascular y neurocirujano 24 horas es un montaje bien sincronizado bien engranado y que funciona de manera armónica adecuada para la mejor atención del paciente la evaluación clínica del paciente es sumamente importante tenemos que asegurarnos que esté respirando bien que la dinámica respiratoria sea adecuada si tiene fracturas costales si tiene secreciones si tiene una un colapso pulmonar controlar el sangrado mirar que arterias que venas están sangrando en que lugar hay sangrado y controlarlo y frenarlo controlar la presión arterial hacer una evaluación neurológica y una inspección completa pero eso lo hacemos ahora en este momento y no podemos quedarnos quietos cada 5 cada 10 cada 20 minutos de acuerdo al estado del paciente hay que valorarlo porque la evolución de un paciente es dinámica dinámica muy dinámica el paciente puede cambiar de un instante a otro y el médico debe detectarlo para darle un mejor servicio ¿qué estudio le vamos a hacer al paciente? un hemograma un ionograma bioquímica líquido cefalorraquidio radiografía TAC resonancia magnética electroencefalograma potenciales evocados tomografía por emisión de positrones panangiografía y medicina nuclear si se necesita tenemos una persona muy famosa que recibió una herida por bala en la cabeza un gran jugador de fútbol suramericano que dio mucha gloria a su país gracias a Dios se pudo salvar a pesar de que fue una herida importante en su cerebro se le llevó a cuidados intensivos se le hizo cirugía y hoy esa persona está adaptada de nuevo a una vida casi que normal casi que normal a pesar de esa lesión tan importante mis amigos lo que quería comentarles sobre este tipo de cuidados críticos en el paciente es que usted tenga en cuenta que hoy en día para que esto se dé tiene que haber una institución adecuada idónea no en todas partes se pueden atender pacientes neurocríticos porque ameritan una cantidad de profesionales bien formados porque ameritan el intensivista de fondo básico permanente 24 horas porque requieren de un neurocirujano que esté atento a cualquier tipo de cirugía un cirujano general un cirujano de tórax ortopedistas bien formados gente que sepa manejar todos los parámetros para mantener vivo a un paciente en condiciones críticas e impedir efectos negativos de las lesiones secundarias ese este tema importante del cuidado neurocrítico quiero que usted lo guarde en su mente quiero que lo guarde en su corazón y sepa que hay muchas cosas buenas por hacer en estos pacientes que tienen dificultades serias importantes del cerebro por un accidente vascular hemorrágico o trombótico o embólico o un trauma canioencefálico o una lesión de cualquier tipo que agreda el sistema nervioso central por eso este es su programa las píndoras del doctor Borja programa que llega a usted para que usted se enriquezca que se engrandezca para que le aporte al mundo en esta revolución científica en esta revolución espiritual para transformar a un mundo convulsionado difícil en un mundo mejor donde todos seamos amigos donde todos seamos hermanos nos ayudemos los unos a los otros se acaben para siempre las envidias los rencores los temores vivamos como verdaderos hermanos en solidaridad y en armonía las píldoras del doctor Borja las píldoras del doctor Borja que hermoso es compartir con usted esa riqueza académica la riqueza científica la que nos enseña cómo es el mundo de la medicina la que nos enseña cómo es el cerebro cómo es el corazón cómo funciona nuestro hígado cómo nos protegemos de las infecciones cómo se daña nuestro estado y nuestro sistema digestivo pero también es muy importante valorar disfrutar vivir y sentir la vida espiritual es el espíritu el que sublima al ser humano es el espíritu el que lleva al ser humano a mirar más allá de la realidad de su entorno es el que le lleva a ser grande en la medida que ama y que sirve a sus semejantes es el espíritu el que marca la diferencia entre un hombre de bien y un hombre que no hace el bien es el espíritu el que marca la diferencia entre una sonrisa y un gesto de envidia o de maldad miremos una historia que tenemos para contar la historia interesante que quiero compartirla con usted porque a mí me impactó a mí me movió el piso como decimos como dicen muchos jóvenes se nos mueve el piso cuando sentimos y vivimos una historia como esta que vamos a compartir hablamos de la casa imperfecta esta es la historia la casa imperfecta un maestro de construcción ya entrado en años estaba haciendo las vueltas para jubilarse ya quería dejar de trabajar quería tener una pensión y jubilarse no hacer nada dejar de trabajar retirarse disfrutar de tantas cosas maravillosas cuando uno no trabaja por ejemplo él quería decirle a su jefe le comentó lo llamó aparte y le dijo que tenía planes de dejar el trabajo para llevar una vida más placentera con su esposa y su familia iba a extrañar su salario de todos los meses le iba a hacer falta el dinero que iba a ganar porque la pensión siempre paga menos que el salario que se devenga mensualmente pero no importa ya a él no le interesaba la cantidad de dinero le interesaba era la cantidad de tiempo para compartir con su familia ese tiempo que no le dio generosamente cuando trabajaba cuando laboraba ya se las arreglaría de alguna manera de la plata que le hiciera falta del dinero que le hiciera falta lo importante era disfrutar el jefe se dio cuenta de que era inevitable que su buen empleado porque era un buen empleado dejara la compañía y le pidió como favor personal que hiciera un último esfuerzo el jefe le pidió a su trabajador que ella se iba a retirar que hiciera el último esfuerzo construir una casa más le dijo construyeme una casa más construyeme antes de retirarte quiero que me construyas una casa le pidió al trabajador que se iba a retirar el hombre accedió y comenzó su trabajo pero se veía a las claras que no estaba poniendo el corazón en lo que hacía no estaba haciendo la casa con el amor que antes lo hacía lo estaba haciendo ya por obligación para hacerle el favor al jefe utilizaba materiales de inferior calidad y su trabajo lo mismo que el de sus ayudantes no era el mejor era deficiente era una infortunada manera de poner punto final a su carrera cuando el albañil terminó el trabajo el jefe fue a inspeccionar la casa y le extendió las llaves de la puerta principal esta es tu casa querido amigo le dijo esta es tu casa la casa no era para mí no me estaba construyendo la casa a mí era para ti es un regalo para ti la casa si el albañil hubiera sabido que estaba construyendo su propia casa seguramente lo hubiera hecho totalmente diferente lo hubiera hecho con más amor con mejores materiales ahora tendría que vivir en la casa imperfecta que el mismo había construido el no sabía que iba a construir que estaba construyendo su propia casa y no la hizo de la mejor manera eso significa que nosotros construimos nuestras vidas de manera distraída tú y yo usted y yo construimos nuestras vidas de manera descuidada reaccionando cuando deberíamos actuar y sin poner en esa actuación lo mejor de nosotros muchas veces ni siquiera hacemos nuestro mejor esfuerzo en el trabajo entonces de repente vemos la situación que hemos creado y descubrimos que estamos viviendo en la casa que hemos construido pero que no la hemos construido bien tienes esposa tienes esposo tienes hijos tienes hijas tienes papá tienes mamá tienes hermanos tienes amigos compañeros de trabajo ¿cómo construyes la casa de tu amistad con esas personas? es tu casa de la amistad habitable ¿crees que estás construyendo lo mejor o la estás haciendo de mala gana o la estás haciendo con materiales inadecuados le estás poniendo el interés verdadero a tu trabajo ¿es tu trabajo un servicio para los demás? ¿es grato tu trabajo? ¿disfrutas de tu trabajo? ¿gozas con tu trabajo? planteate esas preguntas la conclusión es que debemos pensar como si estuviésemos construyendo siempre nuestra casa cada día clavamos un clavo cada día levantamos una pared o edificamos un techo construir con sabiduría es la única regla es la única regla que podemos reforzar en nuestra existencia inclusive si la vivimos por un solo día y es que muchas veces un solo instante de nuestra vida determina cambios importantes en ella ¿cuántas veces un gesto de desagrado de desplante marca la vida de tu hijo marca la vida de tu hija marcó tu vida porque tu padre te dijo algo en un instante ¿cuántas veces los hijos se sienten bien porque sus padres le dicen frases de estímulo le dan la importancia que merece cada hijo? ¿cuántas amistades se han perdido por una frase a veces lanzada sin querer por descuido displicentemente ¿cómo estás construyendo tu casa? ¿es agradable la habitación que estás construyendo? ¿es agradable para los demás tu casa? ¿los recibes con agrado? tu casa no es la casa de cuatro paredes y un techo tu casa es tu corazón ese es tu hábitat ese es tu medio ambiente ese es tu medio que tienes que vivir de manera agradable para ti y para los demás este es tu mensaje el mensaje de las píldoras del doctor Borja tu amigo neurocirujano de la Universidad de Cartagena neurocirujano intervencionista de la Fundación Instituto Enero y de Buenos Aires que placer haber compartido con usted haber tenido estos momentos tan interesantes y este compartir muchas bendiciones para usted y para su familia que sea feliz las píldoras las píldoras del doctor Borja producciones plus apoyo técnico apoyo científico en esta labor educativa para nuestra comunidad producciones plus las píldoras del doctor de la comunidad también la 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 y la